Dime Jesús, yo confío. Jesús nos dice, yo confío en ti. El Señor nos pide que depositemos toda nuestra confianza en Él. Aún en las pruebas más difíciles o en los momentos de dolor, cuando nos asalta la duda o nos pesa el sufrimiento, basta con que nos abandonemos totalmente en Él y digamos, Jesús, en ti confío. Amén. Hacer tu petición y decir, Jesús, en ti confío. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te entregues a mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes, no me dirijas a una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos, el alma y dime con calma, Jesús, en ti confío. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Entrégate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, confío en ti. Lo que más te daña, que eres resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices, Jesús, confío en ti. No seas como el paciente que le dice al médico que lo cure, pero le dice el modo de hacerlo. Déjate llevarle mis brazos divinos, no tengas miedo, Jesús, confío en ti. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración. Sigue confiando, cierra los ojos del alma, Jesús, confío en ti. Continúa diciéndome a todas horas, Jesús, confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Jesús, confío en ti. Satanás quiere agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Jesús, confío en ti. Reposa en mí. Entrégate a mí. Yo hago los milagros en la proporción de la entrega y de la confianza que tienes en mí. Jesús, confío en ti. Así que no te preocupes, echa en mí tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre, Jesús, yo en ti confío y verás grandes milagros por mi amor. Jesús, confío en ti. Te lo prometo por mi amor. Jesús, confío en ti.